Estoy llorando en mi habitación Todos en nublo de alrededor Y ya se fue con un niño fijo Digo por fiesta blanco Y yo acá se llama brillo Por el parque les veo pasar Cuando se abra esa loca se patar Voy a vengarme de ese marita Voy a llenarme el cuello Se vuelvo a picar, picar Sufre y mamón Y vuelve a mi chica Te alejo será Siempre polvo y pica pica Sufre y mamón Y vuelve a mi chica Te alejo será Siempre polvo y pica pica Le quemado su pese Se ha comprado cinco o seis Voy a explotarles lo que en mí Yo vengo preparado Hoy y esta noche No te verás nunca más de mí Y siéntame, me vas a morir Y me quitaste lo que más te haría Y volverás conmigo Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Y a sufre y mamón Vuelve mi amiguita, de lejos de edad, siempre es polvo y grafita, sufre el amor. Vuelve mi amiguita, de lejos de edad, siempre es polvo y grafita, sufre el amor. Siempre es polvo y grafita, sufre el amor, siempre es polvo y grafita.